¿Me recuerdas? Puseme. No puse nadie a ti. ¡No me conozco! ¡Tú me conoces! ¡Soy aquel que sobrevivió! ¡Niko, hola! ¡Réciame, ¿por qué? ¿Por qué? ¡Por que somos grandes amigos! ¡Susimos juntos! ¡Mitar! ¡Dragán! ¡Goran! ¡Mijo! ¡Migo de que nos dejemos! ¡Susimos! ¡Éramos amigos, pero yo tenía otros amigos! Amigos... ...que Goran y sus hombres mataron. ¡Mis putos vecinos! ¿Y por qué? ¡Por mierda! ¡Puras mentiras! ¡Putas mentiras! ¿Y eso lo justifica? ¿Apuñalar a tus amigos por la espalda? ¡Cuando todo lo que crees resulta ser mierda! ¡Haces extrañas decisiones! ¡Cómete, verga! ¿Extrañas decisiones? ¿Cuánto fue? ¡Mil dólares! ¿Mataste a mis amigos por mil dólares? ¿Cuánto cobras tú por matar a alguien? ¡Me cagaste, hijo de puta! Necesitaba el dinero. Tenía problemas. ¡Eres un puto drogadicto! ¡Entonces, mátame! ¡Puto hipócrita! Créeme, me harías un favor. ¡Niko! Bueno, ya vámonos. Déjalo sufrir. Sabe lo que hizo. Tampoco parece que disfrute mucho de su vida. ¡Vamos! ¡Gracias!